Bueno chicos que tal como estáis? Aquí estamos en un nuevo video Estamos en Kid PvP Porque Skyward está cerrado chicos Así que vamos a jugar aquí un poquito de Madre mía ni me toca Aquí un poquito de Kid PvP Y vamos a ver si podemos reventar a la gente Si me encuentro algún full diamond le intento matar Pero mientras tanto mueres tu Cuidado cuidado que no me tocas Ahí está mueres tu Un full iron, uy una de vida No no, que se cura Ahí está muere otro Ahora vengan, vengan, full iron, full iron, uh un hack no se que Uy ya me vio porque está corriendo Unos pantalones de diamante, me los das? Uy a ver me das esto por aquí? Ah están rotos Uy no personal está ahí, mira mijo Toma te regalo esto para ti Regalo navidad, regalo navidad Ahí está vamos a ver, vamos a ver Mijo, mijo ven Uh 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 Como se llama su canal Uy La 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 Canales Deat Silent MC Eso así es el canal Uy hola Bueno si no me atacan yo no les pego Uy mira Vamos a reventar a ese tipo no? Vamos a reventar a este full diamond de aquí Mijo 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 Convoy, 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 vamos No corras, no corras diamantito No corras Ven mijo ven Para, 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 para Diamante Ven para acá hombre Ay como corre la gente de mi Me tienes miedo o que? Ven, 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 ven Me cago en todo Vale le doy otro ahí Es que con la fuerza me lo voy a reventar en cuanto al alcance Otro ahí Otro ahí Otro ahí, otro ahí Madre mía me lo he tragado Me lo he tragado Me lo he tragado Eh, eh, eh Eh Eh, que se llevo todo Que se llevo todo Que se llevo todo Eh no, no, espera Espera, 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 espera Eso, eso, eso Se llevo todito Y ahora vas a dejarme toda esta armadurita Mira que pro que soy Como me he llevado todo esto aquí A ver No perdón Toma Patillas Uy Que un palo me ha robado Eh No me robes Pongámosle Coge Coge, coge Ármate, ármate, ármate Coge, coge, corre Toma Te regalo esto Eh, que te roban Que te roban Personal, corre Ah Se desconectó Está grabado Pero no le di el nombre Preguntámosle Está grabado Pero no le di el nombre Lo siento Personal Personal Madre mía Que pena Que pena Que pena Está grabado Pero no le di el nombre Personal Lo siento mucho Pero es que no le di el nombre No le di el nombre Toma Tergalo Esta espadita Para ti Yo voy a seguir por aquí Vale Y sigamos por aquí Vamos 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 A ver Uy Un Full Todo Espadas Uy La fuerza me duraba Personal Tú vas a irme ¿No? Eso Él es mi guardaespaldas Y miren Otro Otro Vamos a darle A este Vamos a darle A este Vamos a darle A este Full diamond Mira 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 Evantube ¿Quién es Evantube? Lo conozco En HD No sé si lo conoceré Pero ahora Esto me lo reviento Y ahora Chicos Esto me lo reviento Y ahora Que los full diamond Yo meriendo Yo meriendo full diamond Yo meriendo full diamond Eso ahí está ¿Quién? ¿Quién? Coge, coge, coge Corre, corre Coge, coge Coge, coge Nada personal Coge Personal Agarra, agarra, agarra Que nos roban Agarra, agarra Agarra Que nos roban Toma Toma, toma Vale Ahí está Ahí está Toma, toma Toma, toma Ármate Toma, toma Toma Eh Coge Corre, corre Ármate Toma Toma, ármate Ármate Toma Ey, compañero ¿Qué haces tú? Ahí pegándome Toma, toma Toma, toma Toma Ármate Ármate Dale, dale, dale Dale, dale Ahí está Esta grupa lo viéndonos Desde arriba Desde las alturas Y vamos a seguir Con el siguiente Vamos a ver Si encontramos Otro full diamond Por aquí Y le reventamos Al alma Chicos Otro full diamond Otro full diamond Eh, dale Esperándonos Flyron No quiero Mmm, donde ibas Full diamond No, no, no No veo full diamond Chicos Anda personal Ya me lo armé aquí Mi guardaespaldas Ya va full diamond Estamos con fuerza De 26 segundos Grupo Por ahí sigue corriendo Mmm, no Ya no veo más full diamond Solo veo normalitos Yo quiero full diamond Chicos Quiero full diamond Quiero full diamond Quiero full diamond Lo full diamond No, no hay full diamond Uy, de un espadazo Lo maté Se murió de un espadazo Ay, madre mía La fuerza sí que revienta Chicos La fuerza sí que revienta Vale, vamos a tirarnos aquí Uh, ender perde la muerte Y vamos a darle aquí duro a estos Uy, espera Vale Quieto, quieto Ahí, quieto ahí Espera, espera, espera Vale, mátalo tú a ese Mátalo tú a ese Mátalo tú a ese Yo me encargo de ir matando A estas de aquí Amigo, amigo No, no, no Espera, espera Me querías tirar veneno Ah, por nada Eso es lo que nada Perdón, él se encarga de ello Si yo voy por aquí Vale Madre mía Le maté un espadazo Espera compañero, compañero Compañero, ven Compañero, compañero Compañero No te quedes quieto Que te mueres Uy, que se cae Vale Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó Y aquí hay otro full demo Aquí hay otro full demo Aquí hay otro full demo Vamos a ir a por él Vamos a ir a entender Reventarnos a esto, chicos Uy, que ha pasado Se me ha lagado el ender perde Uf Madre mía Que lagazo Uf, que lag Uf Madre mía Que lag de repente Me ha dado aquí Que lag me ha dado de repente Madre mía Cuanto lag me ha dado de repente Madre mía Vale Pues vamos a ver Si podemos aquí No, no Compañero No hay team posible No hay team posible No hay team posible Y... ¿Dónde está el full diamond? Toma Toma, pa' ti Pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' ti No, porque se las coge Que se cogen mis manzanas Compañero Me están dando unos lagazos No sé si eran normales, chicos Pero me están dando unos lagazos Pero super lagazos, eh Super lag, chicos Estoy super lag Super lag, super lag Sí, sí Super lag, super lag Vale, vale Pues a ver si se pasa un poquito de lag A ver Es mi ping No, no Si mi ping está bien Pues no lo sé Bueno, bueno Ya hemos casado a dos diamants Vale Hemos casado a dos diamantitos Por ahí Vamos a ver si podemos casar A algún diamante más Vale Compañero ¿Tú también quieres? Lo siento mucho Pero si te quedas ahí quieto Vale Te dejo vivir Ya que tienes mil pulsiones Te dejo vivir Tú estás ahí bien ¿No hay full diamants o qué? Quiero un full diamant Quiero full diamants Vale Me hablan por Discord Me dicen que no hay más diamants seguramente Uy, compañero Ven Compañero 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 Que lagado va todo Tengo miedo hasta que me maten ¿Tú qué? ¿Tres buena gente? Bueno, te dejo vivir Porque te dejo vivir Y me lo voy a matar Porque el palazo lo ha mandado a volar Lo ha mandado a volar En el palazo Hola, compañero Uy Qué sucio tú No ves que con lag No te aproveches de mí No te aproveches de mí, lag Ah, te aprovechas de mí, lag Aprovechete, aprovechete Vamos a volar Me hace la ridulada, me hace combito Mira ese combito, papá Papá, mira ese combito Mira ese combito Que te estás llevando Madre mía No serás tú el más combado de la historia Uf, uf, uf Madre, ya está Ya Te hice cinco hijos Te hice cinco hijos A puro combo Te hice cinco hijos A puro combo, chaval ¿Qué lagas? ¿Qué lag? Por Dios ¿Qué lag? Ahí está Le hacen cinco hijos por la espalda No, tú no escapas Tú aquí eres mi presa Quieras o no Tienes que ser tu mi presa ahora mismo A ver, tienes que ser tu mi presa No, que no corras, cobarde No corras, no corras, no corras No corras, no corras Vale Te comes cheta ahí Pues ya me como otra Mira qué bien Pues mira qué bien Que si tú te comas una cheta Yo me como otra Y aquí no morimos ninguno de los dos ¿Vale? A ver, mi armadura ¿Cómo va? Mi armadura por ahora va bien Así que lo siento mucho Pero aquí tus combos No van a valer contra mí Porque soy un dios de la destrucción Madre mía Este dios de la destrucción Cómo me lo estoy Cómo me lo estoy merendando aquí No lo dejo ni Madre mía No lo dejo ni moverse Uf, que lag Vale Le metemos ahí un buen combo, chicos Le metemos ahí un buen combo Le metemos contra la pared Otra manzana Otra manzana Otra manzana Otra manzana Otra manzana Vale, nos comemos nosotros otra Nos comemos otra ¿Vale? Espera, espera Espera que vas a reventarme la armadura De un minuto Que me la cambio un poquito Me la cambio ahí Un poquito Me la cambio Y ya está Ahora sí Sigamos Ah, sí Sigamos con el combito aquí ¿Otra? ¿Pero tú cuántas tienes, Parguela? Sí, que sí Que lo que tú quieras Pero yo no creo que me mates Que no, que no Que no vas a matarme No vas a matarme No vas a matarme Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahora sí ¿Vale? Uy, creo que te estás metiendo Con el tipo equivocado Te estás metiendo Con el tipo equivocado Porque como se te rompe la armadura Te vas a enterar un poquito De quién destruye a quién aquí Uf, madre mía Estamos aquí en una pelea epiquísima Que no sé ¿Cuál va a morir de los dos? Uf, que me muero ¿Vale? Se rompe el casco Se pone otro Se pone otro Algo que me da Que me da esperar De que tiene muchas más ¿Se ha hecho una poción de fuerza o qué? Chicos, se ha hecho una poción de fuerza Porque como se le ha hecho algo Me revienta, eh Vale, creo que está a punto de reventarme Uf Vale, vale, vale Plan B, plan B, plan B, plan B, plan B Uf, plan B, plan B, plan B, plan B Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que aquí vamos a darle duro Hasta todo el mundo, ¿vale? Vale, vale Aquí vamos a darle duro a todo el mundo Vamos a darle aquí duro Yo sin botas Me da igual Te voy a pelar así como estoy Digo ¡Ah! Madre mía Uf Vale, me como otra manzana Me la juego ahí Estoy jugando demasiado Porque como el tipo Me la estoy jugando mucho aquí, eh, chicos Me la estoy jugando mucho Que me da cosas Vale Vale, vale, no importa, no importa Madre mía Me está reventando, chicos Me está reventando Me está reventando Pero bien Me está reventando Pero bien, eh Me está reventando Pero bien, chicos Me está reventando Pero bien Madre mía Ahí le meto un buen combito Uf Estoy en la mierda No Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Vale, vale ¡Ah! Me cago en todo Me ha matado ¡Ay! ¡Qué desgraciado! Me ha matado Me ha matado Me cago en todo Me ha matado No pensé que me iba a matar, chicos Bueno, pero me ha matado Me ha matado Después de estarle peleando ahí Yo pensé que le iba a ganar yo Y me ganó Bueno, pues como me ganó él Vamos aquí a armar nuestras cosillas Pongamos Botas Pantalón Pechera Nos ponemos aquí esto Nos quitamos la espadita Nos ponemos la comida por aquí Nos vamos a poner Filo 2 Nos cogemos unas 2 manzanas No 2 manzanas, vale Nos cogemos aquí unas 1, 2, 3, 4 No, 5, 5 5 manzanitas Vamos a armarnos aquí Nos vamos a poner aquí Madre mía Como me están escribiendo al Discord Me están masacrando los oídos Con tanto Prion, prion, prion Ahí Prion, prion Ya está Por favor, por favor Paren Madre mía Pero quién me habla tanto ¿Quién? No Pues nada Chicos Vais a tener que comeros Todo se discorta No sé Que yo lo quite En serio Como me siguen escribiendo Yo lo quito A ver Vamos a ver Vale Vamos a ir así Chicos Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ver si podemos reventar Al alguno por aquí Vale chicos Me ha reventado la armadura Algo que no me esperaba Chicos Lo hemos matado Lo hemos matado A ese otro Lo hemos matado A ese otro Vale Pues me he conseguido aquí Una armadurita así De free No, espera Una cosa es que Estás aquí pegando Y otra cosa es que Puedes escapar A ver, a ver, a ver No, sí, sí Te estás llevando todo Te estás llevando todo, eh Se está llevando todo El desgraciado Se está llevando ese todo No entiendo Cómo quieres tú escapar Con eso que te has puesto ahí Yo creo que no debes Escaparte con eso, eh No, no, eso No debes escaparte Uy, estás muerto Que elaje de repente Madre mía Que elaje de repente Que elaje de repente Me está entrando aquí Y esto Esto es mío Por favor Si no te importa Me regalas a mí esto Que yo necesito esto Más que de tú Que no, que no, que no Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera No cogar mis cosas Ah, sí Es una protección rota Bueno, pues paso Prefiero las posiciones Ah, paso Dejamos la del que vive ahí Y vamos a ir a por más Me peleaste contra este full Ah, madre mía Es que esto está súper lagueado Me cago en todo Está súper lagueado Bueno, nosotros ya cazamos Dos diamantitos por ahí Me han destruido Vale, Jake Espera, no sé cuánto ping voy Ah, estoy a 700 de ping Chicos, estoy a 700 de ping Cágate Estoy a 700 de ping Estoy a 700 de ping Chicos Estoy a 700 de ping Bueno, vamos a darle spawn Vamos a darle spawn Y nos vamos a ir yendo Espera, espera, compañero Compañero, compañero Vale, porque me estoy dando cuenta Que estoy a un ping tremendo Vale, y me bajó a 100 No lo entiendo, amigo ¿Cuántas haces kills? ¿Cuántas coins te dan? Ah, no me he dado cuenta 4, 4, 4 4 coins Vale, pues aquí estoy Me cago en todo Voy a borrar a todo el mundo de Discord No, no, no Basta, fuera Discord Me cago en todo Es que me están hinchando El prium, 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 prium Me cago en todo Estos del Discord Me están hinchando las orejas ¿Eh? ¿Pvp y grabas? Esperen, esperen, esperen Vale Chicos, bueno Aquí dejamos este videíto Y bueno, ese pvp Si es bueno, lo grabaré Pero, ¿vieron la pelea Que me dio en la anterior? Yo pensé que le iba a ganar Seriamente Pensé que le iba a ganar Y me ha ganado Y maldito Discord Estoy a punto de matar Al que creó Discord ahora mismo Bueno chicos, espero que os haya gustado Y... Hasta la siguiente